Fashionistas, buenos días y bienvenidos a mi canal de YouTube y hoy las voy a traer a Costa del Este, una parte de Costa del Este, una zona donde hay muchísimas oficinas y también hay varios cafecitos, así que espero que les guste este video. Fashionista y comenzamos con un video diferente realmente, esta es justamente la entrada de Costa del Este, es en la mañana y aquí ves mucho carro porque toda esta primera parte es donde están las multinacionales, aquí está Microsoft, Samsung, Adidas, la Johnson, todo esto queda en la primera parte entrando a la urbanización y un poquito más atrás pero realmente cerca quedan los edificios que si vienes a Panamá y estás buscando mudarte, esta es una urbanización que realmente es hermosa, yo me voy a bajar acá porque aquí queda un montón de cafecitos que quiero mostrar, súper lindos la verdad y deliciosos, para comer, aquí tenés la Johnson & Johnson, tienes Adidas, acá incluso están también las oficinas de Copa. Ya me voy a bajar, esta urbanización a mí me encanta y ven lo que les digo, hoy mismo quedan los edificios, entonces muchas personas viven por acá y se manejan a pie, yo siento que esta zona es realmente Miami, muchos dicen Panamá no se parece a Miami, el que diga eso no ha ido a Costa del Este porque toda esta zona de Costa del Este es idéntica a Miami, la verdad es que es bella y miren la gente en el monopatín, aquí ahorita vamos a ver a varias mamás llevando a los niños al colegio, ellos también los niñitos con su monopatín, es bella. Y ahorita te voy a llevar a toda estilera donde hay restaurante, hay farmacia, yo te lo voy a mostrar y hay una panadería que a mí me encanta, que es delicioso el pan de ahí, entonces voy justamente a comprar pan y luego te llevo al otro lado. Miren estos edificios que grandes chicas, que altos, que cuantos pisos tienes, como 40, 50, son altísimos. Vamos a tener una farmacia Metro Plus, que aquí encuentro chicas de todo, no es como Arrocha, mi farmacia favorita es Arrocha, pero esta farmacia la tienes en este punto y bueno, resuelve, tienes hasta juguetes. Aquí otro señor que iba al trabajo, que es lo que le digo a toda la gente que está caminando por acá, es porque va al trabajo, va a llevar ahorita a las niñas al colegio. Peluquería, fabuloso. Y aquí hay restaurancito de sushi, esto al mediodía sí se llena, incluso en la mañana la gente sale a tomar su café, llega al trabajo y sale a tomar su cafecito. Aquí tenemos este restaurante de sushi, es súper linda esta urbanización, si tú estás buscando mudarte en Panamá y quieres una urbanización súper linda, está ahí. Y como te digo, está lleno de multinacionales. Acá queda otro edificio de oficinas, que adentro hay un café delicioso, no sé cómo se llama el café, pero yo digo varias veces café y es divino. Y por acá te voy a mostrar todos los localcitos de comida que hay, vean este cielo, bello. Esta es la primera que a mí me gusta de arnir, la que acaba de pasar por ahí y vamos para allá. Por cierto, dentro de esta urbanización está el centro comercial Town Center, que yo te he hecho vídeo, si no lo has visto te lo estoy dejando acá arriba y también al final de este vídeo. Y ya llegamos a la panadería que a mí me encanta, que veo que está en remodelación. Ah no, pero está abierta. Vamos a entrar, a mí me gusta mucho quedarme acá afuera, porque me pongo a trabajar, escucho a los pajaritos, o sea, divino. Y el clima está bien agradable. Pero no podemos estar afuera, hay construcción, así que vamos a entrar en esta delicia. Esta panadería no solamente es deliciosa, sino que es súper económica, chicas. Miren estos precios, 3 dólares, 1 dólar con 95, 2 dólares, o sea, súper, súper económica, chicas, la verdad. Y todo se ve tan rico, divino y huele además, delicioso. Chicas, y me devolví ahora a Starbucks, porque voy a tomar el café acá, que es mi café favorito. Y no sé si se dieron cuenta, que aquí al frente de este Starbucks, hay como que un pequeño centro comercial. Ahí hay también un restaurante de comida china, una tiendita de mascota, de ropa. Es súper esta urbanización, y como el café de acá, no hay. Miren que chévere esta bolsa, reciclable para llevar, que esto es necesario siempre en la castera, 4,50. Está súper linda, me encanta cómo huele acá. Yo no soy fan de la comida, pero si yo el café, o sea, mi café favorito es de Starbucks. Y todas estas cosas me encantan. A ustedes no, todos estos termitos, taza, o sea, me fascina. Vamos a ver en cuánto está este todo tropical, bien, qué lindo estos colores. No, bello. A ver, echaré la cámara para atrás, 27 dólares, chicas. Esto es súper, porque te conserva la bebida frío o caliente. Miren, hay dos entradas, por donde yo entré, o también por acá, que es justamente la entrada que queda dentro del edificio, porque esto es un edificio de oficina. Acá también entras directo a Starbucks, no tienes que pasar por la calle. Y los cafés de ellos, lo máximo. Vean qué lindo este de Brasil, 15 dólares. No, 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 deli. Y miren, el azul se llama, como es chido, cati, cati. Me lo voy a llevar. A ver el precio por acá de las tacitas. Wow, esta taza pesa. Ve, ya está. 30 dólares. Miren este termo, perfecto para la iced coffee. ¿Cuánto está? 15 dólares. Todo está entre 15 y 30 dólares. La taza que pesa un montón, 14.99. Está súper bonita esta taza. Hay personas que la coleccionan. Yo me acuerdo que la de Orlando una vez la viera, bellísima, la de Universal. A ver este termo. Esto sí no pesa nada. 4.25. También para tu iced coffee. Yo no soy fan de la comida. La verdad es que esto no me provoca. Pero el café, delicioso. Ya voy a buscar mi cafecito. Cuéntame si te gusta este tipo de video de conociendo un poco más de organizaciones en Patamá. Restaurantes, cafecitos. Para, bueno, seguirlos haciendo además de los de compra. Que si no has visto mi video de compra, te lo dejo acá. Al final de este video de mira, al frente de Starbucks tenemos un pequeño mall. Es un mall que resuelve bastante. Hay tiendita de mascota, comida china también. Tienda de ropa. Un poquito como de todo. Espero que les haya gustado este video. Gracias.